Ok, ya estamos de vuelta paisanos. Están sacando parejita, ya que nos queda poco tiempo paisano y hay que aprovecharlo. Así que, saludos para cada uno de ustedes. ¡Ánimo! Y esto es Tony Disset. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver dónde están los niñitos por ahí Que pasen por acá por el lado izquierdo creo Que haga una filita porque van a repartir los dulces así que todos los niños puedan pasar por acá Y a todos sus papás Pueden pasar a bailar Porque este sí me sigue pensando ¡Ánimo mi gente! Saludos a toda la familia Ortiz A ver dónde está por ahí Ahí para la familia Hernández ¡Ánimo mi gente! ¡A ver cómo dice muchachos! ¡Eh! 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 ¡Sale la paredita! ¡Échale ganas! Tú me pides camaro Sí, yo te lo voy a dar Yo te quiero un corazón Por ti lo voy a empezar Ahí empiezo a mi pera O a mi tapita de palma ¿Cuánto voy a estar en agua Para ponerme a pesar? Camaro pelado No quiero el camaro pelado Te doy un camaro pelado Prefieres con salcita y con limón Camaro pelado ¿Quieres camaro pelado? Te doy un camaro pelado Prefieres con salcita y con limón ¡Tú me pides camaro pelado! ¡Para ponerme a pesar! ¡ tros punta! Cuando vamos a la playa Llevo mi boca y el ron También llevo mi guitarra Moldala y mi corazón ¡Ay yo tengo mi piraguayo Muy cerca del mamá, pronto voy a estar en agua para ponerte a pescar. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, ¿qué quieres? Con salchita y con limón. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, ¿te doy? Con salchita y con limón. ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Aquí la aventura! ¡Vuelve, vuelve! ¡Aquí la aventura! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, juajitas, señores! ¡A ver cómo dicen los cacheros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡A la familia propios! ¡A la gente le llama Colorado! ¡Mar la gente le llama Colorado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!